Producción Espegazo para México y la Unión Americana Vamos a bailar la voz de Don Lucho, Pérez Sargaín y Él lo tenga en su Santa Gloria Para la gente que nos está escribiendo, Dulce América Linares Candy, saluditos desde Califas Para Linares Candy, nos está viendo Lincecita, claro que sí, esperamos un día vernos por allá por el cabacho Vamos a bailar la auténtica y original sonora dinamita, que ya no lo sé ya, vamos a bailar Mira nada más como toca la auténtica sonora dinamita con... Changa Y nos dice así Sabrazo Todo el mundo en la pista de baile Ahí Ya no lo roben Hay como 17 mil dinamitas Esa es la auténtica Don Lucho Pérez Sargaín Oye que rima y sabor ¿Cómo se llama? Mi negrita no te pongas brava, porque ya me voy a la tumbiamba Entre mulas y jueyes Ramorrofe es el rey de reyes Báilame en tu chasco Sabes que el baile me arrebata Mablín Sabes que el baile me arrebata Mucho caso De Chimalhuacán los mejores bailarines, muñecos al cero Esa es la auténtica sonora dinamita Sabrazo Este es el sentir de la música Cumbia 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 Sonido de la Changa Para el Munker La banda de la marranera Michuga Mi negrita no te pongas brava ¿Cómo? Ella me voy a la tumbiamba Mi negrita no te pongas Esa es la auténtica dinamita Ya no lo roben Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me bucea Don Lucho Tú sabes que el baile me bucea Pérez Sargain Tú sabes que el baile me bucea Salud para la esperanza y el paio, el chibi, Karim Mi negrita no te pongas brava Jan Porque ya me voy a Ángel Yamba Titis Ver Elvin Porque ya me voy a Kimi Tu sabes que Organización Iluminados Consolídala Chas 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 No te pongas brava Mi negrita Porque ya me voy a La tumbiamba Tú sabes que el baile me bucea Salud para el mandato Sonidera Sonido de la Sonido de la Sonido de ilusión Familia Calván Familia Macías Oye siempre Consolídala Chas 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 No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la punta. ¿Cómo dice? Tú sabes que el baile me arrebata. Ahí. Tú sabes que el baile me arrebata. No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la punta. Vaya titina. Tú sabes que el baile me arrebata. Sabroso, sabroso. Sí, Ramón, bailemos. Marito, bailamos, guarita. Conatiscos, fablín, sonido, sensación latina, el corto, el cuicho. Buenas rima y sabor, con la... Batique y Valentino. El amigo Lemón, su esposa Jessica. Vamos a Ricardo Buendía.